¿Cómo les va? Nos vamos en vivo a la Fiscalía a causa por la muerte de Alberto Nisman con novedades, en este caso un nuevo comunicado de la jueza Palma Guini y la orden de cotejo, Ariel, de otro ADN que se encontró en el departamento. ¿Cómo te va? ¿Cómo estás Agustina, Roberto? Efectivamente, como ustedes están adelantando, hay un nuevo comunicado. Tiene que ver con la aceptación que hizo la jueza Palma Guini de una solicitud que hizo la fiscal Fein porque se encontró un registro de ADN que no pertenecía a Nisman y que estaba dentro de su departamento. El comunicado es explícito en reservar la identidad de quién es el que será convocado para hacer este cotejo y tampoco dice qué clase de muestra de ADN se ha encontrado si se trata de saliva, si se trata de piel, de sangre, de cabellos, pero sí se pudo conocer y la agencia TELAM lo consigna de acuerdo con fuentes judiciales que se trataría de Diego Laomarsino. Esto también, sumado a otro trascendido que es el que los rastros de ADN que no son de Nisman fueron encontrados en una taza de café que estaba en el lavatorio de la cocina, también concuerda con el testimonio que había hecho Laomarsino en su presentación voluntaria ante la fiscal, ya que él había dicho que cuando le llevó el arma le pidió un café y que Nisman le había dicho, hacételo vos mismo, que eso le había llamado la atención. Por otra parte, hay otras pruebas que están esperándose en el día de hoy. Había tensión sobre lo que arrojaría la reprueba o la contraprueba en relación con los rastros de flagración en la mano del fiscal que sostuvo el arma y sí podía haber rastros que hablaran de la ejecución de ese arma. Esta prueba, por lo que trascendió también, se sabrá oficialmente en horas de la tarde, cuando lo diga la propia fiscal Fein en su comunicado habitual, dice que no hubo rastros suficientes como para determinar si efectivamente fue así. Esto era también esperado, ya la primera prueba era esperado que no hubiera suficientes elementos que determinaran eso por la característica del arma y también por la edad que tenían los proyectiles. Otro de los cotejos también tiene nueva información y fue parte de los títulos con los que adelantamos. Estiuso no tenía un teléfono con el que podía comunicarse Nisman, sino 277. Recordemos que Estiuso era jefe de un departamento dentro de la SIDE. Esto significa que también puede haber la sorpresa de que no haya sido él el receptor de esa llamada. Pero eso va a ser dilucidado recién cuando el exagente de la SIDE, conocido como Jaime Estiuso, preste declaración, ya que la fiscal Fein está en estos momentos estudiando y concentrando con el abogado de Estiuso el modo en el cual, en forma secreta y en un lugar que no trascienda, van a tener esa reunión. Por el momento, esta es la información más importante. Estamos aquí para obtener más. Gracias, Ariel. Este dato que das de los teléfonos es sin duda llamativo porque Antonio Jaime Estiuso, mientras integraba la Secretaría de Inteligencia, tenía esto, 277 teléfonos a su nombre y toda la Secretaría de Inteligencia tenía 282, casi el mismo número, el que toda la Secretaría de Inteligencia. Así es, un dato llamativo, como señalaba, que ya forma parte de la investigación. Estas son las novedades, pero esta mañana...